El INE informó que a partir del mes de julio todas las personas que decidan cambiar de género y que vivan en la Ciudad de México, Michoacán y Nayarit ya podrán realizar el trámite para obtener su credencial de lector con sus datos actualizados. A partir del 2 de julio, si vives en la Ciudad de México, Michoacán y Nayarit y decides cambiar de género, puedes actualizar los datos de tu credencial para votar, anunció el INE a través de su cuenta de Twitter. En la página web del INE se detalla que, una vez que pasaron las elecciones federales del 1 de julio, se puede iniciar el procedimiento para la corrección de datos. El INE pone a disposición de la población el trámite para las personas que requieran corregir cualquiera de estos datos, apellido paterno, apellido materno, nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento o sexo.